Yoni Ventura, continuo en Superpoder, en Supercanal 33, en Supercanal Camilo Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Comprar una techerón para las milaís, comprar una techerón para las milaís Como a las seis de la tarde, como a las seis de la tarde, empezaré a beber Y no pararé, señores, hasta amanecer Y no pararé, señores, hasta amanecer Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Comprar una techerón para las milaís Comprar una techerón para las milaís Y misare a mi negrita, y pitaré a mi negrita para el matilón Pa' que disfrute esta fiesta, mi techerón Pa' que disfrute esta fiesta, mi techerón Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Comprar una techerón para las milaís Comprar una techerón para las milaís Y ya por la media noche, y ya por la media noche me voy a fumar Una copa bien sabrosa con mi mujer Una copa bien sabrosa con mi mujer Y ya por la media noche, y ya por la media noche me voy a fumar Comprar una techerón para vaciláis Comprar una techerón para vaciláis La fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad se hizo pa' gozar Por eso yo bailo y llevo en la Navidad Por eso yo bailo y llevo en la Navidad Esta Navidad, esta Navidad yo quiero gozar Comprar una techerón para vaciláis Comprar una techerón para vaciláis Como a las seis de la taine, como a las seis de la taine Empezaré a beber y no pararé, señores, hasta amanecer Y no pararé, señores, hasta amanecer Y, ventura y esta fiesta, eh Hasta que salga el sol Esta Navidad, esta Navidad yo quiero gozar Comprar una techerón para vaciláis Comprar una techerón para vaciláis Y invitaré a mi netica, invitaré a mi netica para demás y no Pa' que disfrute esta fiesta, eh, mi netica para vaciláis Esta Navidad, esta Navidad yo quiero gozar Comprar una techerón para vaciláis Comprar una techerón para vaciláis Y ya fue la medianoche, y ya fue la medianoche Y me voy a comer Un sarco yo bien sabroso con mi mujer Un saco hecho bien sabroso con mi mujer Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Comprar una techerón para vacilar Comprar una techerón para vacilar La fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad se hizo pa' gozar Por eso yo bailo y juego esta Navidad Por eso yo bailo y juego esta Navidad Continuamos con esta fiesta El verdadero fiesta Michelle, ¿qué es lo que tú quieres? Alocar a uno Alocar a uno Probar a ver si uno tiene el corazón bueno, si está malo Imagínate yo al lado de una mujer así todo el tiempo Tuviera donde el cardiólogo externamente Rappi, dile Rappi, dile al equipo Que él no hay que pasarle la vela cerca Que el salto está caliente Que el salto siempre está caliente Roberto, pero entonces no me deja ir Bueno, usted vino y se enganchó ahí Y yo dejando Él se deja Ah, eso es lo que le hace Que él se hace el indio para que lo pasen en canoa No, la gente me dice ¿Y cómo tú te mantienes siempre así? Yo me dejo querer Bueno, pues entonces Piro, vamos a seguir en este can, en este sabor El caballo mayacho de la ventura Señores de Ambiente ¿Qué le parece si entramos en Ambiente? Hacemos la clave Ra, pa, 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 cha, pa, 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 pa Siempre come pecado, y le dan otra cosa, lo reyata bravado, me dan otra cosa, lo reyata bravado Yo no quiero montonco, y tatá y tatá, yo no quiero guajito, y tatá y tatá Yo quiero que me de, y le dan un piso, yo quiero que me de, y le dan un piso Patacón Piso, Patacón Piso, Patacón Piso, Patacón Piso, Patacón Piso Josefina le pon igual, tratotopitical, Josefina le pon igual, tratotopitical No se lo pongo, reclama pecado Pero no se lo pongo, reclama pecado Me dan otra cosa, quiere hacerme enojado Me dan otra cosa, quiere hacerme enojado Y saben que me gusta, y te paro pisado Y saben que me gusta, y te paro pisado Y me dan con pisado, pisado Rapa de pisado Rapa de pisado Aprocepa la guerra, que dolor, que dolor, que pena Aprocepa la guerra y no se cuando vendrá Que dolor de fin, que dolor de fin, no se cuando vendrá Vendrá para las pascuas, que dolor, que dolor, que pena Vendrá para las pascuas, pascua de navidad Que dolor de fin, que dolor de fin, pascua de navidad Ahí vienen los soldados, que dolor, que dolor, que pena Ahí vienen los soldados, que noticias traerán Que dolor de fin, que dolor de fin, que noticias traerán La noticia que trae, que dolor, que dolor, que pena La noticia que trae, mambrú se ha muerto ya Que dolor de fin, que dolor de fin Mambrú se ha muerto ya Rapa, 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 guau, guau Y vamos por las claves más Rapa, pa, piso 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 Rapa, piso Rapa, pa, piso Rapa, pa, piso Allá en el rancho grande, allá donde vivía Hay una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Le voy a hacer dos calzones Como los lluvos del ranchero Superpoder, superpoder, superpoder Que no comienza de nada Y no termina de cuero Que no comienza de nada ¡Feliz Navidad! Superpoder, superpoder, superpoder ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Superpoder, superpoder, superpoder ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vuelta el aplauso para la defensa del caballo mayor! ¡El inicio de la realidad en este tu supermoder! ¡Gracias! ¡Gracias a todos nuestros patrocinadores! ¡Los que han hecho posible este gran espectáculo televisivo en el día de hoy! ¡Gracias! ¡Gracias a todos nuestros patrocinadores! ¡Gracias a todos nuestros patrocinadores!